Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sade y como siempre es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Demos inicio a la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión continúan las lluvias en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en el occidente y noroeste mexicano. Esto es debido a dos canales de baja presión los cuales se desplazan en el interior del país. Estas lluvias pueden venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos superiores a los 60 kilómetros por hora. Pasemos ahora a dar un breve recorrido por todo el país para conocer las temperaturas actuales. Guadalajara, Jalisco registra 16 grados centígrados y una condición de cielo mayormente nublada. Monterrey, Nuevo León registra un cielo totalmente despejado con 23 grados. La Ciudad de México amanece con tan solo 13 grados centígrados y el termómetro para Acapulco Guerrero es de 28 grados. Sobre Sinaloa predominan condiciones de cielo totalmente nubladas para esta mañana. La Perla del Pacífico este sábado, domingo, lunes, martes e incluso hasta el próximo miércoles estará registrando condiciones de cielo también parcialmente nubladas. En Culiacán el día de mañana amanecemos con una mínima de 24 ya en el transcurso de la tarde. Llegaremos a los 36 grados a la sombra. La sensación térmica llegará a los 42 grados centígrados. Sobre Guamuchil se esperan mínimas de 24, máximas de 36. Se registra actividad eléctrica la próxima semana, el día miércoles, y sobre Guasave 24 grados en estos momentos. El día de mañana amanecemos con una mínima de 25 ya en el transcurso de la tarde. Llegaremos a los 35 grados a la sombra y la sensación térmica continuará superando los 40 grados centígrados. Sobre el sector de los Mochis se esperan mínimas de 26 grados, máximas de 37 grados centígrados. El día martes se registra una temperatura bastante calurosa, la sensación térmica alcanzará los 50 grados centígrados, así que es muy importante mantenernos bien hidratados. La fase lunar continúa como luna nueva, salida de la luna 4.50, puesta de la luna 18.44, salida del sol 5.38 y la puesta del sol a las 19 con 14 minutos. Esto fue todo por mi parte, que tenga un excelente día.